Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokéland Legends y bueno, os preguntaréis por qué ayer no traje el vídeo de Pokéland pues bueno, básicamente porque me puse a hacer las diarias y lo que ocurrió es que estuve tanto rato jugando que cuando quise empezar a grabar para que vierais un poco de avance, pues se me pasó el tiempo básicamente y no pude jugar, así que... no pude grabar, perdón así que hoy voy a hacer diarias mientras lo veis así, pues... por lo menos veis un poquitín del avance a ver, tengo aquí esos tres monstruos que ya los he subido un poquito, bastante y además he conseguido nuevos monstruos que luego os los enseñaré bastante chuletes lo que pasa es que para subirlos a todos, pues me va a costar como que la vida a ver, vamos a matar a esta gente va a estar complicado, eh van a tener que subir más, yo creo, de nivel si no, creo que va a estar complicado pasar de aquí, todavía tenemos una mazmorra que no he conseguido a las estrellas lo cual me reconcome tengo que decir, pero bueno venga, a ver, vamos a matar a los amiguetes, ahí le he dado y ahora le damos con esto toma, y con esto venga, yo creo que no la supero y si la supero va a ser sin el total de estrellas bueno, pues hemos completado una de las aventuras las diarias, realmente son 10 10 mazmorrillas de estas mazmorras, que mazmorrillas suenan como un poco así y bueno, la hemos conseguido pasar pero con dos estrellas o sea, que habrá que repetirlas varias veces el problema es que, por lo que veo pues, eh, si no subo de nivel va a estar complicado que pueda que pueda seguir adelante e ir consiguiendo las estrellas así que, casi, casi igual no sé si sacar al segundo equipo no sé, no sé, no sé ahora os mostraré los monstruos como decía, vamos a cumplir primero la misión vamos a ver el rector o que quiere bla, 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 bla vale, me va a dar cositas para mis amiguetes y bueno, pues como os decía pues tengo el equipo bastante bien ya veis aquí, pedazo de equipo que tengo he descubierto algunas cosas que ahora os mostraré por ejemplo es que te dan unos puntos con los que puedes entrenar a los puntos de fusión para entrenar a a los pokémons que no me sale y entonces pues suben a más uno más dos más tres y esto es bastante interesante luego por otra parte aquí veis que tengo varias varios objetos que se pueden colocar en los pokémons y he descubierto que se pueden juntar para hacerlos más fuertes por ejemplo a ver si está por aquí esto que lo puede llevar Pikachu bueno, los de tipo eléctrico a ver vamos a componer aquí vamos a ver un poquitillo por aquí a ver, a ver, a ver a ver os lo muestro este no es donde voy yo aquí el Lightball vale pues sí estos tres son los que puedo hacer creo si no me equivoco a ver Lightball más uno tengo dos no, tengo uno pues bueno de momento no puedo pero aquí lo veis lo que os hace falta para hacer el de nivel 4 es decir es ir acumulando son dos cada vez y va subiendo y claro evidentemente el poder y todo va subiendo lo cual es bastante guay no sé si va a hacer algo ah pues sí va a hacer algo me he quedado ahí un poco no, no hace nada pensaba que sí pero no no hace nada tengo una de tres una de dos y una de uno cuando tenga dos de uno pues podré fusionarlas bueno aparte de esto quería mostraros como iba diciendo más monstruos que a ver no los tengo aquí colocados no pues ahora os lo muestro un momentito desde aquí monstruos aquí desde aquí se accede a la piscina de experiencia de esa piscina que estaba buscando yo tanto pues bueno se accede desde aquí y ya veis como veis tengo evolucionado a este Pokémon a este también lo he evolucionado conseguí un Geodude que la foto no le hace justicia pero bueno Geodude y este concretamente que me lo acaban de dar ahora mismito pues le vamos a utilizar la experiencia y lo subemos a nivel 5 y lo tenemos ahí de momento la reserva es muy bonito mira lo que majo es se llama Dream no lo había visto yo nunca de hecho me pensaba que era familia del Mewtwo pero bueno ya veis que yo de Pokémon pues no entiendo tanto y bueno lo dicho pues no sé si la verdad es que no sé si hacer las mismas mazmorras o como digo sacar el segundo equipo y ir completando vamos a sacar el segundo equipo venga el segundo equipo lo único problema es que tengo aquí dos de de tipo eléctrico lo cual pues va a ser un problemón vamos para para las mazmorras a ver porque no sé en estos momentos a cuáles puedo entrar con este equipo vamos a ver qué tal aquí sería entrar en la mazmorra número 1 que la tenemos completada vale a ver cambio el equipo este sí sí esta en teoría la puedo hacer esta también esta también por el poder estoy fijándome en el poder a ver vamos a hacer algo que nos dé la máxima experiencia posible entonces tiene que ser algo ajustadito a nivel bueno podríamos intentar esta vamos a intentar hacerla con el segundo equipo esta esta mazmorra a ver qué tal se nos da venga vamos para allá estos ataques todavía no tengo ni idea porque al evolucionarlo pues no sé los ataques cómo son venga vamos a ir a atacar a tope electricidad vale perfecto vamos a darle ahí a mazmor toma con las plantas y a este calambrazo muy bien la verdad es que ahora tengo yo la duda en el momento que se pueda evolucionar a pikachu es que pikachu es muy mono y evolucionarlo pues la verdad es que no sé si hacerlo a ver venga uh madre mía vamos a darle amor a este ahí y le volvemos a dar amor me he liado con el gordo siempre me pasa lo mismo vale pues venga vamos a utilizar esta ahí que le pega a todos matamos a los dos venga y ahí la tope full también bueno 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 la que le estamos metiendo yo creo que si llegamos más pronto lo digo yo creo que si llegamos a las cuatro estrellas venga a ver si hay suerte me está quitando mucho del momento venga dale con esto a ver si subes veis que los combates ahora mismo también son un poco más rápidos porque le he colocado por dos la velocidad bueno a lo mejor he conseguido las las cuatro estrellas así que deberíamos de yo creo con este equipo pues volver para atrás y hacer pues el nivel anterior básicamente que remedio nos queda no hemos cogido cual nivel ha sido este el nueve vamos con el con el ocho que es más factible a ver un momento estoy mirando las recompensas para ver cuál interesa más vamos con el ocho a ver si lo hacemos más ligero y podemos hacer ahí varias venga este no son muy fuertes los ataques de de estos porque me parece que las habilidades todavía no las he subido así que debería de ver exactamente en qué punto están las habilidades las habilidades y si tengo algún punto de de ataque para colocar que no lo sé la verdad para que os voy a mentir en estos momentos me pilla que no lo sé venga vamos a darle amor ahí a tope muy bien ese ataque vale ahí nos ha restado un montón de de puntuaje y no llegamos otra vez a las cuatro estrellas luego nos quedamos cortitos tendríamos que ir más hacia atrás lo interesante es bueno en este caso daría un poco igual pero lo que necesitamos es coger muchos cofres entonces yo creo que sería interesante seguir hacia atrás de hecho voy a hacerlo más fácil voy a ir directamente a la uno o a la dos venga a la uno vamos a la uno así nos llevamos la experiencia y los cofres que es lo que interesa venga vamos para allá vale ahora esta resultará demasiado fácil me imagino pero bueno básicamente es para que suban los pokémons de de nivel así que hay que entrenarlos sí o sí ahí estamos calambrazo para los tres vale cuatro estrellas perfectísimas así que esta vez sí cobramos todo y vamos a ver hemos hecho el uno pues vamos al dos siempre yendo para arriba para conseguir la máxima experiencia posible venga ahí calambrazo tope ya estamos en tres tres estrellas toma leche que la he metido y toma venga calambrazo para los tres oye estupendo así se hacen las mazmorras rápido a ver que tal tanta energía tanta experiencia pues oye bien vale me da las cositas no sé esto qué es qué es esto se usa para entrenar los atributos de los monstruos no sé exactamente qué es pero bueno seguimos hemos hecho la dos pues vamos a la tres de todas formas ya lo sabéis lo acabo de decir hace un momento pues hay que hacer diez mazmorras diarias para los bonus pero bueno si son así ya veis que se hacen rapiditas venga vamos para allá vamos atacando ahí a tope venga dale fuerte uy se ha bloqueado se ha puesto un escudo calambrazo y para tu casa chavalote me ha metido buena leche la verdad y bien esta la pasamos yo creo que también bastante decente vamos a recoger las recompensas suben de experiencia vamos a la cuatro creo recordar no lo sé porque como me devuelve hacia atrás porque siempre quiere que hagas las más altas pues me pierdo un poquito pero bueno como son infinitas pues no hay problema cada vez que las hagas vas a ganar experiencia y y cofres que es lo que interesa venga estas estrellitas me duran poco vale perfecto cuatro ahí está para tu casa toma perfecto y llevamos siete venga pues yo me he perdido ya voy a las cinco si a las cinco que todavía no ha salido este hermoso de aquí bueno me ha tontado ahí el chavalote este como veis si le subís la velocidad los combates son rápidos para que nos vamos a engañar vale estamos en tres cerquita de las cuatro estrellas no sé si nos va a dejar está la cosa complicada ahí va ha llegado no me he fijado sí pues vale estupendo oro y cositas para entrenar bueno y de repente cuando le parece pues sale esto que es una especie de mazmorra en las que hay que vencer a un pokémon un poquito más fuerte en este caso este para conseguir unas piedras que sirven para voladear las medallas bueno ya lo veréis la verdad que son bastante tochos y te la lían partísima de hecho estos creo que son muy flojos para luchar contra contra este en concreto además lo hacen automático vale si hubiera cambiado el equipo si me hubiera cargado de todas formas os lo digo os puede matar y se puede volver a repetir y no y no se cura es decir puedes hacer varias luchas para vencerle y conseguir los objetos en este caso pues no me interesa porque quiero prefiero hacer luchas para subir de nivel y luego ya lo veremos esto va a permanecer abierto dos horas así que mientras tanto pues puedes puedes hacer cosillas como por ejemplo puedes entrar aquí y luchar contra alguien vamos de nivel 27 por ejemplo la pega es que acabo de darme cuenta que no he cambiado el equipo entonces ah bueno me sale el anterior vale perfecto quito el automático porque lo tuve ahí el puesto ahí está venga la mayoría de gente si os fijáis tiene los mismos pokémons alguno cambia yo de momento todavía sigo con el mismo con los mismos tres primeros que conseguí aunque ya tengo otros y los voy subiendo bueno 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 Pikachu ahí la que ha liado vale pero ya es mío está muerto perfecto pues además consiguen experiencia que nos viene bastante bien y bueno pues aún me faltan unas pocas cosillas pero por ejemplo pues puedo darle de comer a Pikachu y aumentarle nuestra amistad ya que me ha salido pues lo hago ¿no? a ver cuidado porque algunos si comparten la misma comida los mismos objetos vale este no puedo hacer nada con él y estos pues debería de poderlos subir a ver a ver aquí está este está subido este no tengo ocho puntos así que uno por acá otro por acá y otro por acá y para Sidak nada de momento pues nada a seguir subiendo aquí a Pikachu ya no me quedan más puntos ya lo veis aquí seguimos vamos a ver estaba yo haciendo el mapa que me despisto enseguida creo que el nivel cinco si no me equivoco vamos a hacer el nivel seis a ver si puedo hacerlo con este equipo venga amor para este vale siempre vamos buscando conseguir las cuatro estrellas para conseguir todos los cofres bueno 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 también falla ese pues toma ese ahí está las cuatro estrellas ahora viene el boss ahí ha sido un un problemón porque siempre me acento en el en el de en medio y la verdad es que tenía que haber atacado a los lados para evitarme tres ataques para evitarme dos ataques de los tres bueno siempre hago el mismo fallo pero parece ser que conseguimos las cuatro estrellas también lo cual ahí estamos perfecto porque así siempre consigues más objetos a ver vuelve ahí vuelve ya me está avisando el Pokémon que tiene para comer pues claro hombre ahora luego te damos de comer enseguida vamos a terminar primero las diarias venga otro fuera y fuera qué buen ataque ese qué buen ataque ya está a punto de volverlo a soltar el ataque madre mía qué barbaridad cómo se recarga de rápido ahí está perfecto pues cuatro estrellas también además hemos cumplido las diarias vamos a recoger todas las recompensas ya que estamos ahí experiencia para la piscina de experiencia que me va a venir genial a ver vamos a recoger las la recompensa un momentito dónde voy yo aquí no aquí y bueno voy a recoger también a ver qué estoy haciendo no lo sé qué estoy haciendo a aventuras élites vale 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 que se me va la pinza aquí debería de poder hacerlas necesito tres también es diaria así que me van a dar cartitas de estas muy majas que sirven para subir a nuestros monstruos así que vaya vaya pedazo fallo ahí está uno muerto falla este también falla muy mal ahí métele algo no falles no es nada que falla ahí está menos mal menos mal que estaba un pelín empanado eh venga pues este eléctrico venga venga ahí este sí este sí qué buen ataque una de tres y además cuatro peaches de estrellas que nos llevamos y una cartita extra o sea que perfecto vamos a ver vamos a hacerla dos también me dan la misma carta otra vez vale uno menos este falla no sé por qué hombre me imagino será por el tipo de Pokémon imagino pero bueno no lo llevamos mal eh vamos a ver hmm ¿a dónde ataco yo? Dios mío aquí nada falla menos mal que está el pedacho de ataque este que la lía pardísima a ver los eléctricos ataquen a este ahí perfecto y con este lo liquidamos cuatro estrellas por los pelos pero las hemos conseguido una cartita y más oro venga vamos al tercero para conseguir otra carta diferente y ya con esto pues cerraré el vídeo ya sé que es siempre lo mismo pero bueno es que el juego también es así tampoco le podemos buscar podría seguir por el mapa pero ya sabéis que necesito más experiencia en todos los monstruos que iré consiguiendo pues poco a poco fuera de cámara para intentar mostraros pues las luchas las buenas para que nos entendamos las luchas buenas ahí está pedazo de ataque es muy bueno este Pokémon porque mete lo que no está escrito vale pues ya lo tenemos todo lo hemos relevé a un poco nuestros monstruos y más adelante mira hemos conseguido también un mapa de aventuras y más adelante pues utilizaremos los otros también para ir subiéndolos fuera de cámaras y que podáis ver las mazmorras interesantes y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado ya sabéis si dais like compartís o comentáis os lo agradezco mucho nos vemos en el siguiente vídeo de Pokéland Legends un saludo a todos hasta luego